4 grados. No, bajó, bajó un poquito la temperatura. El fin de semana hizo 28, entre 28 y 30 grados. Es más, a mí me contaba Julián Cañas, en vía especial de La Bosque, el domingo estuvieron en la playa. ¿El Papa? No, el Papa llegó el lunes. El domingo estuvieron en la playa, el lunes, y hoy bajó un poco la temperatura. Julián Cañas estuvo en la playa. Sí, sí, sí. Y es más, el Papa hizo todo el trayecto este del aeropuerto. Con la ventanilla baja, porque la temperatura lo permitía, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuánto hace hasta ahora, Alejandra? 17 grados. Pero con 17 cerramos. Estamos bien, ¿no? Con dos cosas cerramos. Con 17 y con luz. Porque el tema de que hay muchos lugares hoy en la ciudad de Córdoba, y en los que le des Gran Córdoba que están sin luz, y que genera un nuevo eje, un nuevo foco sobre la empresa provincial de energía, sin duda alguna lo habíamos comentado. La empresa que más quejas tiene en Córdoba, la que lidera el ranking de imagen negativa, la empresa que provee, o que debería proveer de energía eléctrica a los colobeses. Bueno, en cuanto a algunas otras cuestiones que tienen que ver con temas del orden nacional, el eslogan que ha elegido en la campaña electoral del kirchnerismo es este de que hay que elegir, ¿no? En la vida hay que elegir, dicen los afiches que promocionan a los candidatos del Frente por la Victoria, y hay un spot que lo explica respecto a distintas opciones que ha ido tomando el gobierno y promocionando la posibilidad que el gobierno tuvo en su momento de elegir por la salud, por la educación, por los jubilados, por la justicia, por la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer la que eligió fue Cristina Fernández de Kirchner y tomó dos elecciones. La primera, usar la cadena nacional para hacer campaña electoral, un discurso que cuestionó a los opositores, a Carrió, a algunos dirigentes de radicalismo, a las fuerzas de izquierda, a los medios y demás, bueno, fueron parte ya del repertorio tradicional. Y la segunda elección importante que hizo Cristina Fernández de Kirchner ayer fue defender al jefe del ejército, a César Milani, cuestionado inclusive por sectores y grupos que adhieren al gobierno nacional. El pliego de Milani en el Congreso de la Nación para hacer ascendido a general fue frenado justamente por un documento que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales que encabeza Horacio Barbisky, un intelectual, un periodista muy vinculado con el gobierno nacional. Pese a todas estas observaciones, pese a alguna documentación que habla de que Milani, ahí está la firma de Milani declarando desertor a una persona que luego fue desaparecida y que para el actual jefe del ejército se trató de una firma por azar, como sin estas cuestiones tan delicadas como es la... ¿Cómo por azar? ¿Él filmaba papeles por azar? Que le tocaba cada tanto a los responsables de tales distritos firmar y aparentemente esa fue la explicación que dio para justificar que aparezca su firma ahí. Pero me parece que lo más significativo, más allá de las cuestiones que tienen que ver con el pasado y con el presente de Milani, porque también hay una objeción muy fuerte a dos cuestiones del presente. Las tareas de inteligencia que realizó el ejército cuando estaban a su cargo y la cuestión de su incremento patrimonial que no se correspondería con el sueldo de militar que venía cobrando desde hace mucho tiempo. El tema es que Cristina eligió y decidió pagar los costos políticos que inclusive tienen que ver con una de las banderas más caras que ha enarbolado el gobierno nacional. Es más, ayer Cristina enfatizó el tema de que en la defensa de derechos humanos como que los únicos que tienen autoridad para sostener este tema son justamente los que adhieren al gobierno nacional. Dijo claramente que Ebe de Bonafini y Estela Carlotti tienen más autoridad que ninguno para hablar del tema. Lo cual es cierto, pero lo cual, digamos, no sé si es cierto. Es cierto, pero al menos tienen una autoridad distinta a lo que tienen los funcionarios del gobierno. Ese es un tema. Me parece que ella se puso en un lugar casi en pie de igualdad o por encima de estas figuras que podrán ser cuestionadas o no por determinadas acciones, pero que tienen sí una trayectoria desde el primer momento vinculada con los derechos humanos, cosas que muy poquísimos funcionarios del gobierno nacional, fundamentalmente la cabeza del poder ejecutivo, no lo puede exhibir. Ese es un tema. Pero el segundo tema clave es el tema de desacreditar las opiniones del resto. De que ninguno de los otros actores sociales pertenezcan al partido que pertenezca, que ejercen el rol que ejercen en la sociedad, pueden opinar sobre esta cuestión. Digo, según la lógica que ayer enervó la presidenta, que, como decíamos, tomó una elección que yo creo que es riesgosa y costosa y que muestra el estado en el que se encuentra su gestión, que es la de defender a un jefe del ejército sobre el que pesan sospechas de haber violado los derechos humanos en la época de la dictadura. Dos cositas. Una sobre la autoridad, una conversación larga y que podemos tener en el café después. Pero a mí me parece que la autoridad te le tienen que dar los fundamentos que vos usás para sostener un razonamiento, digamos. O sea, cualquier persona tiene autoridad para hablar de cualquier cosa si lo que dice es razonable, lógico, tiene elementos de juicio. Porque me da la impresión de que la presidenta ayer quiso decir, bueno, acá lo único que podemos opinar de esto es un machismo, porque como Ebe de Bonafini y Estela Carlotto están de nuestro lado, eso es lo que yo entendí del discurso, y ellas estuvieron desde un primer momento, el resto no puede opinar. A mí me parece que Estela de Carlotto y de Bonafini tienen la autoridad conferida por su lucha, etcétera, etcétera, pero no necesariamente se les otorga la razón sobre las cosas que plantean hoy, digamos, y que exceden largamente el tema de la represión de la dictadura militar. Y el otro punto es la reinterpretación histórica que hace la presidenta de la nación sobre el rol de los militares en los golpes de Estado. Sí, sí, ese me parece que fue un asunto clave, ¿no? Porque ella plantea que hasta el día de hoy los militares eran los que lideraban los golpes de Estado, y atrás de los militares iba sectores de la civilidad que se cobijaban bajo el militarismo para hacer su negocio, o sea, o llevar adelante las políticas que querían llevar, o lo que fuere. La presidenta plantea al revés ahora, plantea que los líderes de los golpes de Estado eran los sectores civiles que usaban a los militares como punta de lanza. Bueno, es un tema para discutirlo. Eso planteó ayer particularmente del golpe de 1930 y de ahí para adelante. Me parece a mí que en un intento de defenderlo a Milani, hace una reinterpretación histórica del rol militar dentro de los golpes de Estado en la Argentina. Y el tercero, el llamamiento a no ejercer ni linchamientos mediáticos, ni generar enfrentamiento entre civiles y uniformados. Me parece que este tema, como decíamos, le va a generar algo más que un costo a la presidenta de la Nación. Gracias, Roberto. Nos vemos mañana. Noticias.